A ver, buenos días, buenos días chicos. El día de hoy vamos a continuar los tres archivos de polinomio, ¿ya? Estamos continuando con polinomio. En esta oportunidad vamos a clasificar los polinomios según sus características. Según las características que ellos tengan, lo vamos a clasificar. Van a llevar nuevos nombres. Bueno, su nombre es polinomio, ¿no? Pero sus apellidos, vamos a ponerle sus apellidos, ¿ya? Tómalo así. Polinomio seis. Hoy día vamos a colocar sus apellidos a los polinomios. Según la familia, según su característica. A ver, profe, ¿cómo es esto? ¿Ya? Te explico. Mira, tú sabes que un polinomio puede ser de esta manera, ¿cierto? X al cubo menos 3X más 2. Ese es un polinomio. ¿Por qué, profe? Porque sus exponentes son positivos. Los polinomios tienen sombreros, los que están arriba de las X, positivos. ¿Está bien? Y también puedo poner así. X a la 5 menos 3X a la 7 más 3. ¿Está bien? Son polinomios. O también puedo poner así. X al cuadrado menos 3X más 1. O también puedo poner 5 más 3X menos 3X a la 4. O sea, todos ellos son polinomios. ¿Por qué? Porque son finitos. Y además, su exponente, el que está arriba, el que está arriba del X, es positivo. Es un número natural. ¿Está bien? Tú no vas a colocar eso a X a la 1 medio más S. Eso está mal. ¿Por qué? Porque su exponente no es natural. No es natural. ¿Está bien? Eso sale de un decimal. Es una fracción. Todos los polinomios, sus exponentes son naturales. ¿Qué son los números naturales? Cuando tu mamá te dice, a ver, cuenta cuántos hermanitos tienes. Y piensa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Esos números son naturales. Tú me vas a contar menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué? ¿Vas a matar a tus hermanos? No, señor. Entonces, siempre se cuenta de forma positiva. Los naturales son positivos. ¿Está bien? Enteros positivos. Listo, profe. Tú ya sabes que es un polinomio que te estoy haciendo recordar. Solamente te estoy haciendo recordar a él. A ver. Según algunas características que ellos tengan, los contados de poder, le vamos a poner su apellido. ¿Está bien? Estos son polinomios especiales. Polinomios especiales. Porque vamos a colocar sus apellidos. ¿Está bien? Polinomios especiales. A ver, profe. ¿Cómo es eso? No entiendo. Vamos a colocar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a colocar al especificen. Al especificen. Este. A este, ¿ya? Comenzamos con él. Le vamos a colocar su apellido. Según su exponente. Tres y uno. Es como decir que tengas un hermano de tres años y un hermano de un año y el número solo es cero. ¿Está bien? El número solito que aparece ahí es cero. Entonces, a ver, apaga su micrófono. A ver, voy a apagarle a el chico. Así era el dicho Dani. Ya. Pero ¿por qué el uno su sombrero es cero? Porque acá el uno es como decir uno X a la cero. X a la cero. Eso es uno. Y uno por uno te va a dar uno. O sea, conclusión. Cuando veas a un número solito. Sea el uno, sea el tres. Sin el X. Se asume que ahí está el X a la cero. ¿Está bien? Se asume que ahí está el X a la cero. Es muy importante lo que acabo de decir, ¿ah? Se asume que está ahí el X a la cero. ¿Por qué es importante, profe? Porque nosotros estamos trabajando con los exponentes. Los que están en el aire. ¿Ya? Con ellos estamos trabajando. Y es muy importante que tú, ¿no? Que tú sepas eso, por favor. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profe? Ya. Encima del uno está el cero porque es el X a la cero. X a la uno y X a la tres. ¿Te das cuenta que ese polinomio está ordenado de mayor a menor? Sí, ¿no? Porque es un niño que tiene tres, el otro niño tiene uno y el otro recién nacido tiene cero años. Está ordenado de mayor a menor. Ese polinomio es, lo vamos a denominar ordenado. Polinomio ordenado. ¿Está bien? Ordenado. ¿Qué otro polinomio por ahí ves que está ordenado? ¿Qué otro polinomio ves por ahí que está ordenado? A ver, profe. Cinco, siete y su exponente acá cero. Eso está desordenado, profe. Eso no. A ver, dos. Uno y acá cero. Ah, profe, mira. Eso también está ordenado. Dos, uno, cero. De mayor a menor. También es un polinomio ordenado. Profe, de acá cinco. Ya, tú sabes, ahí arriba está el cero. X, ahí está el uno. Y el cuatro. Eso no es ordenado. Profe, esto también está ordenado. De menor a mayor. Está ordenado, ¿ves? Te das cuenta que acá hay varios polinomios que están ordenados. Ordenados, ahora, los libros los clasifican, ¿no? Ordenado, creciente, ordenado, decreciente. Creciente porque va de menos a más. De menor a mayor. Decreciente porque es de mayor a menor. Ya, eso ya no lo pongo porque es algo básico, pues, ¿no? Para ti, te lo digo. Entonces, los polinomios ordenados, como hemos sacado ese genito, profe, puede ser el polinomio P de X, que es igual a I, lo que copié, X al 1, menos 3X, más 1. También es un ejemplo. O también puedo ver si por esto, el Q de X, de repente, lo pongo así. Es el 5, más X, menos 3X a la 4. Poco linomios ordenados. ¿Está bien? Ordenados. Profe, esto también, profe, ya, porque es el espacio, porque yo no lo pongo porque es el espacio. ¿Está bien? Listo, profe, a ver, sigamos. También, pero, en el polinomio de arriba, Farid, 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 en el polinomio de arriba, 3, 1, 0, ¿está completo estos números o falta área? ¿Está bien? Farid, ¿está completo eso o falta algo? Falta 2. ¿Qué falta? 2. El 2. Entonces, este polinomio no está completo. ¿Este polinomio, Farid, está completo? Ángel, ¿está completo ese polinomio? No. No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué números están? 5, 7, 0. Falta 0. Acá, Ángel, ¿está completo? Sí. Acá, sí, mira, de 0, 1, 2. Ahí está, de menor a mayor, 0, 1, 2. El menor es 0 y el mayor es 2, y toditos están. Ah, ya. Entonces, vamos a clasificar también a los polinomios de esta manera, ¿no? Si están completos o no. Polinomios completos. Completos. Ejemplo, el de acá. Profe, a ver, el polinomio, digamos, que yo lo llamo TX, que es igual a, ver, profe, que esté completo así, profe, de X al cuadrado menos TX más 1. Eso está completo, profe. O también podemos ponernos el TX, de repente, a ver, 4 menos X más 3X al cubo menos 2X al cuadrado. Este polinomio de acá que acabo de colocar, ¿está completo o no está completo? Este polinomio, ¿está completo o no está completo? No, no está completo. ¿Cómo? No está completo. ¿No está completo? No. A ver, vamos a analizar. El 4, ¿verdad? El 3, el menor es 3. El mayor, dime. ¿Quién es el mayor, Chico? ¿Cuatro? No, el menor es 0. Estamos analizando lo que está en el aire. Lo que está en el aire. ¿Ya? Lo que está en el aire. El menor es 0. ¿Quién es el mayor? Acá está el 1, acá está el 3 y acá está el 2. ¿Quién es el mayor de todos ellos? ¿El 3? El 3. Entonces, el menor es 0 y el mayor es 3. Entonces, como ya estoy ubicado al menor y al mayor, entre ellos dos, ¿están todos los números que deben de estar? O sea, profe, debe de estar en el 1 y al menos. O sea, debe de estar en el 0, 1, 2, 3. ¿Están todos ellos? Sí, pero está desordenado. Ajá. Está el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Están todos ellos? ¿Van a estar desordenados? Claro, normal. Por eso su nombre lo dice. Es un polinomio completo, ¿no? En el caso de arriba, está ordenado, ¿no? Acá. Pero acá no. Pero es completo, sí está completo. Está completo este polinomio. Ajá. Profe, pero no está ordenado. Claro, no está ordenado. Por eso, acá dice ordenado, acá dice completo. Son punas distintas. Profe, ¿lo podemos mezclar también? Claro. Por ejemplo, acá está mezclar, ¿no? Pues no lo puedo hacer, ¿ok? Puede ser la fusión. Claro. Completo. Completo y ordenado. Completo y ordenado. Ahí está. La fusión, Profe. Ahí podría, ¿no? A ver, pero eso tiene que estar. Si el que te dice completo y ordenado, ahí sí tiene que estar toditito. Y ordenado, ¿en qué? Por ejemplo, si tú quieres conversar con el 7, ahí debe estar con todo el x solo, ¿no? El 3x al 4 más 5x al cubo. Está ordenadito y encima debe estar todo completito. 0. 0, 1. 2, 3 y así, ¿no? 4, 5, 6 y así. Debe estar completo y ordenado. La fusión. Ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Profe, esto. Esto también, mira. X al cuadrado está completo y ordenado, Profe. Esto también está. Ya lo borro acá. Lo borro y lo paso. Profe, esto es la fusión de ellos dos. O sea, lo borro. Profe, esto es la fusión de los 2. Profe, esto era acá, el t de x, digamos. Es igual a, esto, Profe. X al cuadrado menos 3x más 1. Y ya está, Profe. Esto también está ordenado, Profe. Mira, acá está el 0, 3, 1, 2, 1, 0. Completo y ordenado. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? No. No. Todo bien. Es muy importante lo que estamos haciendo, chicos. O sea, ¿por qué colocamos el 0? Porque ahí no está el x. Siempre cuando no hay x, colocas arriba el 0. Es muy importante esto porque los problemas van a salir casi altos, de tope todo, ¿no? Ya, con eso nomás, lo que te acabo de explicar, vamos a resolver los problemitas. Mira, empezamos la acción. Profe, vamos a la guerra. Ya, vamos a la guerra. Tú, li, lo. Tú, li, lo. A ver, ¿qué dice tu chero? Página 501. A ver, a ver, a ver. Hacemos el número... 51. Página 51, número 3. El 3. ¿Qué dice en el 3? Calcula A más B más C si el polinomio que te estoy dando a continuación... Ese polinomio que te estoy dando a continuación... Estoy cambiando datos por si acaso. Ese polinomio, chicos, dice que es completo y ordenado. Ese polinomio es completo y ordenado. ¿Ya? Así dice tu polinomio. Eso, profe, es completo y ordenado. Ya, lo he guardiado del ajo por si acaso. Dice, eso es completo y ordenado. Completo y ordenado. ¿Qué te piden calcular? La suma. A más B más C. A ver, vamos a resolver esto. Profe, como es completo y ordenado, siempre la táctica es comenzar con el cero. ¿Ya? Comienza con el cero. Busca el cero. ¿Dónde está el cero? El que no tiene X. 8. A profe, ataca loco al cero. Y como está completo, ¿quién le sigue al cero? Al cero le sigue el 1. Sí, sí, sí. Ahora debe estar el 1. ¿Quién le sigue? 2. 2. ¿Quién le sigue? 3. Así debe estar, profe. Ah, ya profe, entonces, pero acá dice que A es 1 ya, coloca. A vale 1, puedo sacarle acá. Ahora, ¿qué más puede sacar? Que B más 2, todo esto, ¿quién debe ser? 2. B más 2 debe ser 2. ¿Qué más sacas? Que C más 5, o sea, todo lo que esté en el aire, C más 5, ¿quién debe ser? 3. 3. ¿Está bien? Eso lo voy a igualar. Ya, profe, entonces, ya se coge. En mi bebita es igual, 2 con 2 se va, me queda 0. Acá el C. El más 5 positivo pasa a restar 3 menos 5, menos 2. Profe, ya encontré al C. Ya encontré al B. Ya encontré al A. Me están pidiendo a esos 3, súmalo, haga. Su respuesta, la suma de esos 3 sería, 1, le vas a sumar B, que es 0, y le vas a sumar el menos 2. Así. 1 más 0, 1. Más por menos, menos. 1 menos 2, menos 1. 1. Menos 1. Y eso sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Hemos utilizado ahí la definición, ¿no? De polinomio completo y ordenado. El 3. Profe, otro más, profe, estamos fallita. Ya, el 4. ¿Hacemos el 4? Hacemos el 4. ¿Qué dice el 4? A ver, lo que dice el 4. Determinando el valor de amorcito, vas a calcular el amor. Si tu polinomio P de X, igual a, coloco acá, 5, más X a la 9, más 3X a la A, más 4, menos 4X a la 11, menos X a la 21. Dice que ese polinomio, chicos, es ordenado. Solamente lo ordenado. Este polinomio es ordenado. Calcula el valor, el valor de tu amor. Calcula tu amor, dice. El amor. A ver, ¿qué hago, profe? Como está ordenado, tiene que estar de menor a mayor o de mayor a menor. Profe, comienza el 10. En 0, profe. Entonces va a estar de menor a mayor. Está el 0. Mira, está el 9. No sé quién será esto. Está el 11. Y está el 21. Profe, el A está, esto, está entre esta variable y esta variable. Entonces, debe de estar entre 9 y 11. ¿Qué número te falta entre 9 y 11? 10. 10. Ah, profe. Esto de acá, A más 4, debe ser 10. No puede ser otro número, debe ser 10. A más, profe, estás sumando, vas a restar. Ahora, tu amorcito sería 10 menos 4 y eso sería lo que te están pidiendo para acumular aquí. ¿Está bien? Nada más. Facilito, facilito, chicos. Con esta idea vas a resolver el número 4 también. ¿Ya? Con eso vas a hacer el número 4. A ver, ¿qué más, profe? El 11. Hacemos el 11. ¿Ya? Hacemos el 11, chicos. Hacemos el 11. Vamos a resolver el 11. ¿Ya? El 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ya. A ver, ¿qué dice el número 11? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice tu 11? Dice, mira, a ver. Calcula B, C, menos C, me dice, ¿no? Calcula esto, B, C, menos C. Si P es completo y ordenado en forma descendente. ¿Qué quiere decir descendente, Ángel? ¿Qué quiere decir descendente? De mayor a menor. De mayor a menor. De mayor a menor. De mayor a menor. Excelente, ¿ah? Están sintonizados. Están activados ustedes. Dicen que P es, digamos, 7X a la B más 5. menos 4X elevado a la B más 2X elevado a la N menos 7. No, N menos 2, digamos así. Ya. Dicen que ese polinomio es completo y ordenado descendentemente. Descendente, o sea, de mayor a menor. O sea, acá está el menor. ¿Quién es el menor de todos los numeritos que estamos trabajando en el N? Cero. Cero, profe. Entonces, acá es tercero, profe. Cero. Si acá es tercero, para la izquierda, ¿quién debe de estar? Uno. Uno. ¿Quién debe de estar? Siguiente. Dos. Listo. Ya acabó el problema ya. Ya acabó ese problema. ¿Sabes por qué ya acabó ese problema, chicos? Porque va a ser el volante, profe, mira. D más 5, tiene que ser 2. También, C menos 3, debe ser 1. N menos 2, debe ser 0. Ya está, profe. Despeja tu ecuación. Más 5, vas a restar. 2 menos 5, eso es menos 3. Ya calculé, venida. Tu corazón, profe, tu corazón. Acá está tu corazón. El C sería igual a, el menos 3 está restando, vas a sumar. 1 más 3, 4. Y ahí está tu corazón. Profe, el otro, ya el otro está más fácil todavía. Menos 2. El 2. El cuidado con signo, cambiarlo con signo positivo, el signo 2. Ahí está. 2. Profe, ya sé quién es B, quién es C y quién es N. Quién es B, quién es C y quién es N. Listo. Reemplazan lo que te están pidiendo. Acá dice N de mamá. Con E, por favor, debe ser el niño igual que esta variante, ¿ya? Está bien. Esto es unido. Reemplaza. Te están pidiendo resolver esto, pues, ¿no? B. ¿Quién es B? Menos 3. ¿Quién es C? 4. Menos el niño. ¿Quién es el niño? 2. Ya, eso yo lo hago mentalmente. Menos 3 por 4, eso es menos 12. Menos 12, menos 2. Menos 12, menos 2. Menos 14. Y eso sería tu respuesta para ese ejercicio. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Acabamos esos ejercicios de completo ordenado. Ya somos un pésimos crack. ¿Cómo es? ¿Ya se acabó la clase? No, todavía. Vamos. Sin nada. A ver, profesor, ¿se copia? Sí. Uy, el G escribió. Hace rato le he pedido que escriba. Recién escribe el G. O sea, el G. Y aprendió a escribir ya. Mira, Terry recién acaba de ingresar. Ya, chicos, nos vamos al siguiente enlace. Le dejo ingresando a Terry. Sí. Vamos al siguiente enlace, por favor. Vamos al siguiente enlace. Le dejo ingresando a Terry.